Hola, mi nombre es Ingrid Villela. Bienvenidos a San Vicente Pacaya. El día de hoy prepararemos molletes rellenos de crema pastelera y pasas. Para esta receta vamos a necesitar pan mollete, pasas, vino para poder hidratar la pasa. Para hacer el almíbar vamos a necesitar canela, clavo de olor, pimienta gorda. Para hacer la crema pastelera vamos a necesitar leche, crema, la yema de un huevo, vainilla, azúcar, maicena y canela. Y para envolver el mollete vamos a necesitar huevos y aceite. Como primer paso integraremos la leche y la crema para que tomen temperatura. Y lo movemos bien para que se puedan integrar. El siguiente paso es agregar los ingredientes secos para poder realizar la crema pastelera. Agregamos la canela. Para esta cantidad es aproximadamente una cucharada de maicena. Agregamos también más o menos media cucharadita de vainilla. Aproximadamente una cucharada de azúcar. Y luego separamos la yema de la clara. Lo que vamos a utilizar en esta ocasión es la yema. Para este momento solo utilizaremos la yema. Se puede reservar la clara para utilizarla para el capeado. Ya que todo está bien integrado y mezclado, procedemos a agregar la mezcla. Y nos ayudamos de un fuete para poder integrarlo todo y que no se formen grumos. Vamos a realizar nuestro almíbar que lleva, vamos a colocar cuatro pimientas gordas, cuatro clavos de olor. Y lo agregamos al agua que tenemos ya acá al fuego. Y vamos a colocar un pedazo de canela. Y lo dejamos ahí al fuego. Y vamos a utilizar alrededor de unas tres cucharadas de azúcar para esta cantidad que tenemos, que son alrededor de tres vasos de agua. Y siempre estar pendientes de la crema pastelera y estarla moviendo constantemente para que no se pegue y se formen grumos. Ya que tengamos lista nuestra crema pastelera, la dejamos enfriar. También procedemos a hidratar nuestras pasas en vino y procedemos a quitar la tapa, la tapa del mollete, para poder rellenarlo. Lo ideal es hundir un poco la masa del pan para que nos quede espacio para poder agregar la crema. Esta parte de harina también se le quita para que al momento de capear en huevo sea más fácil que se agarre el huevo porque dicen que es harina. A veces hace que no se agarre bien el capeado del huevo. Y ya que los tenemos listos, lo procedemos a rellenar. Luego colocamos unas pasas. La pasa es opcional, hay personas que no les gusta la pasa, entonces eso puede ser opcional. Y agregamos un poquito de vino en la orilla y colocamos la tapa. Como siguiente paso procedemos a separar las yemas y las claras para poder realizar el capeado de los molletes. Ahora vamos a proceder a realizar el capeado. Para esto vamos a necesitar las claras, las cuales vamos a comenzar a batir a una velocidad media. Y ya que estén a punto de nieve, agregamos las yemas y las integramos. Y ya que está listo, procedemos a envolver los molletes. Y procedemos a sumergir el pan dentro del huevo. Ya que tenemos nuestro almíbar listo y los molletes capeados y fritos, vamos a proceder a unirlos. Entonces agregamos nuestro almíbar. Y colocamos nuestros molletes. Y los dejamos hervir alrededor de 5 minutos. No más de ese tiempo porque se pueden deshacer. Pasados 5 minutos que ya hirvieron nuestros molletes en su almíbar y ya están hidratados, ya están listos para degustarse. Este es un postre que lo pueden degustar tanto en caliente como en frío. En la ruta gastronómica los invitamos a degustar los molletes. ¡Suscríbete al canal!